La bancada del Centro Democrático radicó un proyecto para tratar de frenar casos de corrupción. La iniciativa contempla desde recompensas para denunciantes hasta muro de la infamia para corruptos. El proyecto busca crear una base de datos controlada por la Procuraduría en la que se deja consignado con qué lobistas y para qué objetivos se reúnen los funcionarios públicos. Estamos proponiendo también que no haya ninguna posibilidad de que las personas que hayan sido condenadas por hechos de corrupción puedan ser profesores de colegio o de universidad y que fuera de eso se dé la muerte política. También que los condenados por corrupción sean enviados a centros carcelarios sin comodidades. Que cuando haya adiciones a los contratos de obras del nivel nacional por más de un 10% sea el Consejo de Ministro o si es de nivel departamental sea el Consejo de Secretario de Despacho o a nivel municipal los que lo aprueben también para evitar esa adición tras adición. Otro punto sería la entrega de recompensas para quien delate a un corrupto. Hoy, por ejemplo, porque hay incentivo para capturar a un guerrillero, para capturar a un paramilitar o a un criminal de bandas criminales y no va a haber un incentivo para capturar un corrupto que es tan criminal como lo son los otros. Entonces puede ser económico de dinero pero también puede haber otras alternativas. La iniciativa también propone la creación de un afiche que al estilo de Se Busca deje expuesto a personas o hechos de corrupción.